...la cayó en Pekín, cañonazo, demostrando pues lo que hablábamos en el comienzo del episodio vean allí, como se queda parado consciente de que el batazo estaba lejos Doug Webber, desde que comenzó el índice lo estamos diciendo, se le acabó la gasolina y creo que se perdió a Webber también, eh